Bienvenidos señores y señores en una nueva entrega de Homeplay con lo mejor de la última hora del béisbol, del mercado, de la MLP y de la agencia libre. Comenzamos con la novela de Carlos Correa que por fin ha finalizado. Es que el torpedero boricua acaba de acordar su regreso a los mellizos de Minnesota cortesía de 200 millones de dólares durante seis temporadas. Incluso ESPN agregó que el trato del puertorriqueño con la franquicia de Minneapolis podría alcanzar los 270 millones de dólares en bonos, aunque el mismo dependerá del examen físico, aspecto no menor ya que evitó en tiempos recientes que el oriundo de Ponce recalara tanto en Gigantes de San Francisco como en los Mets de Nueva York. Continuamos con Miguel Cabrera, quien prepara su quinta y última participación en el Clásico Mundial de Béisbol a tal punto de que se reunió con Omar López, quien será su manager en la selección de Venezuela durante la cita que empieza en marzo. La cuenta oficial del combinado nacional vino tinto mostró al estratega y al capitán de dicho país en aparente conclave con miras a un evento que antecerá a la temporada 2023 de la MLB. Pero Miguel Cabrera está molesto y explotó por aquellos peloteros que se negaron o que se negarán ir al Clásico Mundial, por lo que publicó en su cuenta de Instagram una foto con el manager, un mensaje que decía aquí enterándome de los que dijeron no al Clásico, la misma historia no se puede repetir, se tiene que tener compromiso con el país. ¿Qué opinan sobre esto? Tienes razón Miguel Cabrera. Por otra parte, el venezolano Ronald Acuña Jr. y el dominicano Fernando Tatis Jr. ya están entrenando y trabajando fuerte de cara a la próxima temporada de la MLB. Luego de disputar 10 encuentros para Tiburones de la Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Ronald Acuña Jr. no deja de preparar su próxima temporada de MLB. En efecto, la estrella de los bravos de Atlanta se encuentra practicando en la Academia Esturis en Barquisimeto junto a su hermano Brian Acuña. Por su parte, el dominicano Fernando Tatis Jr. reapareció en la red social de Instagram días después de que se le diera luz verde para hacer actividades de béisbol. Fernando Tatis Jr. publicó una historia en su cuenta de Instagram profesional con uno de sus bates de plata de fondo más un mensaje diciendo en busca como 12 más de estos. Además envió un breve mensaje diciendo los extrañé refiriéndose a sus seguidores y fans del béisbol que lo siguen más allá del juego. ¿Qué opinan sobre esto? Sin más que agregar, su servidor Homeplay se despide sin antes pedirle un me gusta o un comentario, que se suscriben y activen la campanita para que estén al tanto de las mejores noticias. Sin más que agregar, nos vemos en el próximo video.